El hecho de que tengamos las autoridades federales, que tengamos las autoridades del Estado, que esté la gente del RAN, que esté el señor gobernador, es una prueba inequívoca de que esta acción del gobierno de la República del presidente Enrique Peñerieto es verdaderamente una de las acciones que tanto y tanto han esperado las gentes de Tonalá. Usted recibe un título de propiedad, un título que no solamente es un papel y ya, que espero que no lo vayan a archivar, a vender o a traspapelar, porque eso garantiza que un pedazo de nuestro territorio nacional es de ustedes. No solamente se trata de recibir un papelito y ya, se trata de que ese documento sea la llave para realmente llevarle mayores garantías y calidad de vida a su familia. Porque muchas veces no podemos recibir apoyos, programas o servicios mínimos indispensables porque vivimos sobre un predio irregular. Además de la incertidumbre de si que algún día nos van a sacar. Por eso este año, aquí nada más regularizaremos 10.000, 10.000 predios de solares urbanos. Quiero decirles que también vieron que recibió una escuela un título de propiedad. Hay más de 20.000 escuelas irregulares identificadas, otras 50.000 que estamos ubicando. Han sido despojadas escuelas y clínicas porque hoy no tienen su título. Jalisco va a ser un ejemplo de certeza jurídica y este es un gran paso hacia allá. Y con el apoyo del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, a quien le solicitamos desde hace mucho que no pasara más tiempo para poder hacerle justicia a muchas de sus familias y pudiéramos entregarles su título, su propiedad. Que les diera certeza y garantía para ustedes y para sus familias. que no solamente es entregar este título de propiedad por el que han esperado décadas. ¿Cuántos de sus conocidos, de sus vecinos o familiares murieron esperando este documento? ¿Cuántos ya llegan aquí enfermos, cansados? ¿Qué edad tenían sus hijos cuando adquirieron el terreno? ¿Hoy cuál es la edad que ellos tienen? Y todo este tiempo nos obliga a nosotros como gobierno a actuar de manera responsable y justa. Ser en justicia a hombres y mujeres que a diario trabajan de manera honesta. Que a diario le aportan en su espacio a construir un mejor estado. Y así han superado muchos obstáculos. Así han sacado adelante a su familia. Gracias por ver el video.